vale he derrotado a 5 de 10 cada vez son más a ver vamos a coger esto no hay ninguna monedita claro, no quieren pasar las moneditas estas vale, pues vamos vamos allá a ver que nos cuentan no te estoy yendo a ninguna clase la verdad todo bien la culinchi jeje, normal no te frustrides las tareas del director todavía no son moco de pavo muchos estudiantes deciden visitar los gimnasios para su propia búsqueda del tesoro no es un desafío apto para cualquiera pero parece mucho la pena intentarla y como tutor que soy tuyo he venido a animarte para que sepas que cuentas con mi apoyo huevo suerte vale llena de felicidad para aumentar ligeramente los puntos de experiencia del pokémon que lo lleva vale es decir para que suba antes un pokémon de nivel vale vale aquí me encanta ver que estás dando uso a la pokémon para algo he desarrollado la aplicación te dejo vale aquí como le puedo dar el huevo suerte aquí como le puedo dar el huevo suerte este que datos tengo a ver solo 50 de potencia homenaje póstumo y a ver agita la cola para desvistar el objetivo y reducir su defensa no esto ataca para vengar a sus compañeros ahí está cuanto más miembros del equipo se hayan debilitado mayor será la potencia el movimiento todo mucho tipo normal este este de aquí vamos a guardar creo que llevo un tiempo a guardar a ver saca saca aquí ahora se es increíble es un auténtico hecho no solo es una letra de los no sino también la preta como la letra de la ginásio que será una para dar pues vale vamos allá antes de nada debe inscribirte como te llamas para tiempo tengo que hacer el examen si quieres desafiar al líder de la ginásio brusa debes aprobar aprobar primero el es el slalom gigante debes llegar a la meta la vez tan lomas de tu poco como dentro del tiempo y te darán más de tu punto de salida para llegar a la propuesta que a mano izquierda nada más salir del ginásio mucha suerte vale con encima terminas de habilidad enciendo que sin poder volar es este vale este es el punto de salida del gigante no tiene mucha complicación debes de ascender con tu con tu pokémon dura por la pista natural si alcanzan la meta dentro del tabla la verdad se ha probado quieres empezar el examen si vale disfruta entonces de las hermosas vale vale tengo que pasar entre eso vamos a probar una sin darle el turno bueno un minuto y medio eh no tiene frenar fallo más 5 segundos tiempo de sobra yo creo buah hay un objeto ahí da mega tiempo de sobra da mega sobra de tiempo puedes pasar por completo perfecto perfecto y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. ¿Te tozle? Así que estabas aquí. ¡Qué frío! ¿Has venido a desafiarme? Me llamo Cruz. Antes me he dedicado a la snow de forma profesional y ahora soy líder del gimnasio. He visto como te manejas por la vista pura sangre fría. Sin embargo, no te confías demasiado. Las montañas nevadas no son ningún juego. Como no lo tomes en serio, cada descenso podría ser reducido. Lo mismo puede decirse de los combates. El momento más peligroso es cuando crees que ya dominas y te confías. No es el día ideal para enfrentarte a mí. Yo que tú, recapacitaría. Pero tú verás, ¿quieres combatir? Sí, quiero. Qué actitud más fea, pero bueno. Es mi trabajo, así que no te lo tomes a mal. Vale. Vale. Vale, grusa, flomos, que conste que intenté detenerte al que nivel, cuarenta y siete. Es tipo bicho, ¿no? Su madre, el poder de la amistad y me congela. Pues prefiero que me lo mate. Buah, venga, doble patada y listo. Número de golpe es dos. Atizar, pues bueno, a ver qué tiene. La tizala es ochenta, es ochenta de físico. Causa confusión. Vamos a quitar la causa de confusión. Vamos a seguir truchando que me lo mate. Ya está. Vamos a darle... No, 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 no. No, 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 no. Mal rollito, señor White. Vale, pues... Voy a darle con este. A ver qué pasa. ¿Era este más potente? No. Vamos a darle este. Y me sube de ataque. Crítico. Genial. Me sube el ataque de especial. La pena es que se ve más lento. Sube de nivel. Cetita. 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 Sí que tiene evolución. Y ahora tengo que lanzar ya más. Cetita. 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 Qué rabia, tío. Pues vamos a darle con este. Cetita. Cetita. Y... Punta pie. Cetita. 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 Y... Y... Que me va... Y tuveza helada. Ay, me quita mucho. Así que perfecto. Otra punta de hielo. ¿Cuál está seguido aquí en el que tengo a la derecha? Altaria. Altaria, pues vamos a seguir luchando. Porque va a ser tipo hielo. Está haciendo que la cristaliza. Y... Debe ir a andar bien. Las habilidades cambiando sin aviso. Así que dentro de la cristalización. Tito hielo. Debería ser. Los hielos. El hielo es. Esta tía. Necesito más de la otra vida. A si conoce algo como no está. Lo está. Así es. Es súper delicado. Soy más rápido de él. Así que. Perfecto, oye pues eh, es que yo tengo una bestia, una venida, genial, y eso que estaba nivel 2, porque aguantamos el ataque de desviar y nada más, va a ser un aterrecido en hielo, 8600 poquitos dólares, espectacular. Ya veo, has decidido abrirte paso hacia el futuro con entusiasmo, desafiando la adversidad, ¿me recuerdas a mi antiguo yo? Bueno, olvídalo, no te he dicho nada, toma aquí tienes tu medalla de gimnasio. ¿Cómo quieres sacarte una foto conmigo para celebrar tu victoria? Este tipo de cosas que me suelen dejar frío, pero bueno, era una excepción, qué remedio. Vale, 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 vale. Con 6 medallas los Pokémon hasta el nivel 50 te harán caso y será más fácil de capturar. Antes de que me olvides, llévate también esto. Pirueta helada, vale. Recubre las extremidades con una fina capa de hielo y se abalanza sobre el objetivo girando sobre sí. Destruye el campo activo en el terreno de combate, vale. Creo que te será mucho más útil que una foto conmigo. Bueno, vuelve cuando quieras si no te importa pasar un poco de frío. Vale, ha ido bien. Es el primer gimnasio que me lo pone un poquito difícil y aparecerá en la encía ahora, entiendo. No, aparece... Esperio. No he podido evitar seguir atentamente entre bastidores tu combate final en el gimnasio. Debo decir que ha sido sublime y sobresaliente de Matricula de Honor. Desde el momento que hiciste salir, hazle amigo a la arena del combate. Has desatado una salva interesante de ataques y no le has dejado al rival esbozar un plan siquiera. Si no te has entrenado tus Pokémon a conciencia, qué paleta de movimientos. Qué forma de completar y superponerlos hasta dar pincelado a la maestra. Ahora, disculpa, me tengo que dejar... A ver, temo haberme dejado de llevar por la emoción. Por decirlo de alguna forma, su cinta salta a la vista que has mejorado notablemente. Espero con ansia el momento en que por fin hayas reunido todas las medallas Pokémon de gimnasio. Y puedes enfrentarte a mí en calidad de alto mando. Vale, perfecto. Un último apunte. Pásate de vez en cuando por la academia. ¿De acuerdo? Sería una pena que descuiteras tus estudios. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vamos a ver. Este... Este también está en... Está medianamente cerca, pero no sé si tengo que hacer mucho geringoncio. ¿Podré bajar por la pista de la prueba del examen? Porque creo que por ahí voy directo. ¿No? Yo diría que voy directo. Tú, tú, tú. Te he visto. Moneda. Te he visto. ¿Y aquí hay otra? No. ¡Ay! Pues no te tengo. Bronfunk. Así que ya que me... 35. Encuentro contigo, pues te intento capturar. Pues te capturo directamente. Pues ya tengo los dos, ¿no? Porque yo creo que a Bronfunk... Lo he capturado. Psíquico. Oye, y vamos a guardar. Antes de que se rolle esto. Vale. Guardamos. Eh, 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 espérate. Que yo quiero... Joder, macho. Este objeto... Un Deliver. Y tengo que ir por ahí. Vale. Vale. Ya tengo que ir. Ahí. Joder, es que está anhalado completamente. Y si aún encima coges esto... No puedo volver a darle vuelo. Vaya liada, ¿no? Que no se puede volver a darle vuelo. No es como el Zelda, ¿eh? No es como el Zelda. Marcamos esto. ¿Haremos dos gimnasios en un día? No. Llevamos 20 minutitos. Vamos a dejarlo por aquí. Y yo creo que me voy a hacer directamente... El gimnasio. Así que... Hasta pronto.